Música Hoy les voy a enseñar a hacer pochones con gatilita muy rico y sabroso Así que estos son medio de gallina medio kilo de maíz pocholero Dos chiles guajillos y un chile ancho Seis jitomatitos Cebollita y dos ajos Lechuga Vamos a usar dos chiles guajillos y un ancho Al ancho le vamos a quitar las penas y los vamos a cortar Vamos a poner la gallina en la olla express y vamos a lavar bien el pozole, el maíz pozolero Le vamos a echar un diente de ajo y un cuarto de cebolla Y le vamos a echar sal al gusto y dos litros de agua Música Música Así mas o menos va habiendo Música Música Vamos a poner a hervir este los jitomates y los chiles Música 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 Y ya la apagan Ya que hirió Ya lo tapan Y aquí lo dejan Y vamos a echar un Ajo y una cebollita Y ya lo vamos a moler Ya en una cacerola Vamos a echarle aceite Y vamos a freír el jitomate que molimos Lo vamos a colar Ya que vean que está suave la carne Y el maíz está suavecito Ya le vamos a echar El quince grato Lo vamos a dejar que lleva El saborcito Ya si tienen salsita roja que tengan Lo pueden echar a jugulín Cacahuates doraditos Sabe sabroso Y ya si voy a echar la hoja santa bien lavadita y así lo dejan y ya está listo y así quedó de sabroso el pozole con gallinita pero ahorita que está lleno frío muy sabroso sobre gallinita pero se ve sabrosa y recuerden que nos vamos con mucho mucho amor y saboncitos para ustedes wow muy rico no 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 no